Para cubrir las necesidades de los hospitales de Castilla-La Mancha deben realizarse unas 300 donaciones de sangre diarias. Para llevarlas a cabo, en primer lugar, el donante acude a la hermandad de donantes de sangre de su centro hospitalario. Una vez inscrito, pasa a ser socio y se le realiza una serie de preguntas estandarizadas sobre su estado de salud. Tienen unos criterios, la edad está entre 18 y 65 años para ser donante, un peso establecido de 50 kilogramos, por debajo del cual no se permite la donación. Si todo está bien, se mide la tensión del donante y se procede a la extracción de sangre. De dos tipos estaría la donación habitual de sangre total, que se extrae la sangre sin procesar directamente del donante, y el otro tipo sería una donación que llamamos poraféresis, en la que en lugar de obtener la sangre obtenemos un componente concreto que nos interese extraer, bien plaquetas o plasma. Una vez extraída, se guarda en el banco de sangre a la espera de un paciente que pueda necesitar una transfusión. No puede faltar el tipo 0RH negativo. Es universal y muy utilizado en caso de urgencias, donde se dan situaciones en las que no hay tiempo de buscar el grupo sanguíneo del paciente. Juan es donante desde hace 10 años. Lo hizo por primera vez por motivos personales, y desde entonces está inscrito como donante en todas las categorías posibles. Algo tan sencillo como venir media hora y ponerte aquí, hablar con la gente un poquito y que eso sirva para algo, pues es agradable. Según el registro de su hermandad, Juan ha realizado hoy la donación número 64.000. La sangre no se fabrica, y si a los enfermos hay que ponerle, la tenemos que dar los humanos. La región cuenta con tres centros de transfusión diferentes, ubicados en Albacete, Toledo y Ciudad Real. El centro albaceteño es el que más actividad genera. Durante 2015, su índice de donación superó el 45%, casi 10 puntos por encima de la media nacional, según la Federación Española de Donantes de Sangre. La región en su conjunto generó cerca de 30.000 donaciones. Un pequeño gesto con el que dar vida a los demás.